¿Quieres estar preciosa? Mira este tutorial. Primero aplicamos el corrector en la zona del párpado y cogemos una sombrita de color marrón claro para unificar el tono. La aplicaremos en todo el párpado móvil. Seguidamente cogeremos un tono más rosita claro para hacer la sombra de transición. Ahora aplicaremos el tono dorado en la zona de fuera del párpado móvil. A pequeños circulitos y toquecitos con una brocha de difuminar de fuera hacia adentro. Después cogeremos otro tono dorado más flojito y lo aplicaremos en la zona de dentro del párpado móvil. Después difuminamos para que se unan los colores. Ahora utilizaremos una sombra en stick un poco rosadita para la zona de debajo de la ceja. Después de aplicar hay que difuminarla para que se unan todos los colores. Ahora vamos a utilizar un delineador en rotulador en color marrón. Hacemos la raya pegadita a las pestañas. Y ahora llega el toque especial. Utilizaremos este delineador dúo en tonos azules para la raya de abajo del ojo. Para tener un tono más intenso utilizaremos esta sombra en stick azul para la zona de abajo. Difuminamos para que quede bien bonita. Si queréis podéis utilizar esta sombra en stick de color plata para el lagrimal. Y para acabar, nuestra máscara de pestañas. Y aquí tenéis el resultado. Un maquillaje de ojos rápido y fácil pero muy bonito. ¡Suscríbete al canal!